La semana Copi Bartali, ganador de dos etapas del Tour de California, también entre los mejores en el Mundial, con Katia Roark, la alcaldesa Andrath. Ahí tenemos a Tom Escujins, ganador de la carrera ciclista de Tom. Enhorabuena a nuestro campeón del equipo, Craig Segafredo, tercera victoria de la temporada para la formación norteamericana, con Katia Roark, la alcaldesa Andrath, que la encargada está en la entrega de...